¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? A mi juicio una de las cosas que ha hecho mejor el país, no solamente los partidos políticos, sino que el país ha sido el proceso como se manejó todas estas etapas que llegaron finalmente a conseguir que fuera una ley de nacionalización aprobada por la unanimidad. Cosa muy rara, que efectivamente existan leyes que se hayan discutido mucho, que hayan existido muchas opiniones, que tenga años y años de discusiones y que al final todo el mundo llega efectivamente al convencimiento de que hay que hacerlo. Porque hubo un periodo de inicio y un periodo de madurez y ese periodo de madurez efectivamente permitió llegar a esa unanimidad. Esto a mi juicio se hizo en tres etapas. La primera etapa se hizo con el proyecto que presentó el gobierno del presidente Frey de crear las sociedades mineras mixtas. Estas sociedades mineras mixtas permitían que el Estado fuera socio de las grandes empresas americanas que explotaban el cobre. Y eso significaba que el Estado iba a nombrar representantes en los directorios. Al tener representantes en los directorios también se facilitaba el ascenso de los técnicos y profesionales en las áreas operativas. Y eso permitía que el Estado por primera vez iba a participar del negocio complejo que se desarrollaba a nivel mundial. No había ninguna experiencia de cómo se manejaba el negocio del cobre a ese nivel. Fijar los niveles de producción, buscar los proveedores, las ventas como se hacían, que era muy importante. Todo ese proceso era un proceso técnico delicado, pero eso se aprendió efectivamente en esta etapa de la chilenización. Los sectores de izquierda naturalmente estaban en contra. Ellos plantearon una cierta idea, pero esa idea de la nacionalización no fue ejecutada en términos de presentar un proyecto, porque no había proyecto de nacionalización del cobre. Eso surgió después. Surgió después como parte de este proceso. A quien me juice, como digo, fue muy bueno y fue muy inteligente. En la etapa siguiente, también en el gobierno de don Eduardo Frey, estas sociedades mixtas en las cuales el Estado era minoría, se convirtieron efectivamente en asociaciones en las cuales el Estado pasó a ser mayoría. Y entonces ya teníamos un mayor control. Y terminamos efectivamente en la etapa con don Salvador Allende, en la cual todo el mundo estaba de acuerdo, pero se había acumulado toda la experiencia de cómo se manejaba este negocio del cobre y cómo los ejecutivos chilenos fueron tomando a su cargo toda la operación. De manera que yo me siento muy contento de haber participado en esas discusiones, haber contribuido también en algún grado junto con muchos otros, y además el equipo técnico del gobierno, de que se lograra de esta manera. Y además quiero recordar una cosa que es muy importante. Esta ley, la ley de nacionalización del cobre, no fue modificada en el gobierno militar. Hubo muchas leyes, muchas leyes que fueron modificadas, pero esta ley no fue modificada. De manera que lo que se hizo, se hizo bien, y el país lo hizo bien. Y eso merece efectivamente un reconocimiento para todos, tanto en el gobierno de don Eduardo Frey, como posteriormente en el gobierno de don Salvador Allende. A mi juicio, cuando se promulgó la ley de chilenización del cobre, no hubo una gran vinculación con movimientos sociales, porque se vio como una primera etapa, nada más, como el inicio efectivamente de un proceso. Y esto se vio más que todo a nivel de ejecutivos, de altos funcionarios que participaban en los directores de las empresas, y participaban en los niveles ejecutivos altos de las empresas. El movimiento adquirió efectivamente mayor importancia, porque los dos candidatos a la presidencia de la República de la elección del año 70, tanto de Rodomiro Tomes como de Salvador Allende, no estoy claro si también don Jorge Alessandra, que fue candidato, también lo planteó en su programa. Pero, obviamente, cualquiera que hubiera sido al presidente, ya estaban dadas las condiciones para que eso se pudiera efectivamente hacer. Y por lo menos en Rancagua, la promulgación de la ley fue impactante. Ya se sentía que efectivamente se había cumplido una etapa histórica, y que había que celebrarlo. Y ahí sí que hubo efectivamente una participación masiva. Ahora, lo curioso es que en el transcurso del tiempo, en el gobierno del presidente Allende, esos mismos que aprobieron la nacionalización, que era bueno que efectivamente el país tomara el control, en fin, cuando llegó el momento de que se está con el gobierno de Salvador Allende, o está en función de sus propios problemas, ellos no dudaron efectivamente, y le hicieron una huelga también al propio gobierno de Salvador Allende. Gracias.